Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo levantamos una pequeña pared de ladrillos huecos dobles de 40, 20, 7. Hemos colocado dos miras telescópicas a plomo donde hay que levantar la pared. También con un lapicero hemos marcado en el suelo. ¡Gracias! Estamos preparando el mortero, que es un mortero que ya viene preparado de fábrica con la cantidad exacta de cemento y arena que tiene que tener. Nosotros solo tenemos que ir añadiendo el agua, según las recomendaciones del fabricante. Este es el saco del mortero que estamos gastando. Aquí podéis ver para que recomienda al fabricante que se puede usar. Antes de empezar a colocar el ladrillo hemos barrido el suelo y lo hemos regado un poquito con agua, para que esté limpio de impurezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mortero que va sobrando lo vamos recogiendo y lo vamos recuperando para volverlo a usar. Aquí podéis ver como parto el ladrillo con la misma paleta. Aquí podéis ver como parto el ladrillo con la misma paleta. ¡Gracias! 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 Como siempre que se levanta una pared vamos contrapeando el entero y el medio para que tenga la pared más resistencia. Así... ¡Gracias! también vamos haciendo varios enjarjes en la pared para que el ladrillo que coloque ahora se meta dentro de la otra pared y quede más fuerte y no se vaya a caer para que el ladrillo se vaya a caer y 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